hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a presentar el diseño de una cafetería de dos niveles la cual les voy a ir explicando ahorita con el paso del vídeo el por qué llegamos a esta distribución y al uso de estos elementos arquitectónicos les voy a ir mostrando el modelo por partes y paso a paso para que podamos irnos adentrando poco a poco a este inmueble sale lo primero que quiero platicarles es que este terreno cuenta con 704 metros cuadrados entonces tenemos una buena cantidad de terreno para distribuirlo de mejor manera y hacerlo muy estético lo importante aquí y una clave fundamental es para los que planeen hacer alguna cafetería o algún tipo de inmueble público a futuro es contar siempre con un estacionamiento como podemos darnos cuenta aquí tenemos un estacionamiento el cual nos va a permitir que los clientes accedan de fácil manera a la cafetería sin dificultad de estar buscando lugar y no encontrarlo lo cual sería muy difícil que asistieran y que le pudieran dar ahora sí que el uso diario a esta cafetería entonces lo fundamental es contar con un estacionamiento sale chicos ok ahora también jugamos mucho con los elementos exteriores como podemos darnos cuenta la altura de las cubiertas es muy importante jugar siempre con este tipo de cubiertas para darle mayor estética y ahora sí que una correcta visualización a la obra arquitectónica en lo personal siempre he dicho que la arquitectura es subjetiva pero también hay que tratar de moldearlo y como generalizar no realmente por ejemplo es lo que le decía la otra vez a unos compañeros que siempre hay que mostrar el diseño a todos sus amigos arquitectos para que cada uno aporte de mayor manera sus conocimientos no entonces en este caso podemos concluir que este juego de cubiertas es llamativo para los usuarios al igual que adherir estos muros a la construcción a mí me gusta muchísimo siempre este juego de muros muros que se vean adentro y la verdad le dan mucha estética le da mucha vista a este diseño ok bueno también aquí quisimos optar por parte luces como lo pueden ver en esta parte los parte luces son muy importantes para evitar que entre el sol directamente a mí me gusta muchísimo estos elementos arquitectónicos porque además de darle mucha vista a la construcción ayuda a que los usuarios no estén incómodos con el sol directamente a los ojos o en el rostro no precisamente porque si he visto varias cafeterías o lugares así públicos cuando entre el sol directamente es molesto y a los usuarios les incomoda mucho incluso si he escuchado comentarios como ok terminamos de comer y con la misma nos vamos porque está el sol muy fuerte y entonces pues ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas también meter cubiertas que no estoy diciendo que el sol no pase de ninguna manera porque es muy importante también así que nada más hay que agregar unas cubiertas que permitan amortiguar los rayos solares para cualquier construcción como podemos darnos cuenta aquí contamos con ventanales para que entre una iluminación adecuada y a la vez también partiendo los rayos solares por lo mismo contamos con unos aleros muy largos apoyados en este tipo de estructura que a mí me encanta jugar con estructuras de acero porque también le da mayor estética al lugar y podemos darnos cuenta que aquí se apoyan y con la misma viene una carga que se hace uniforme hacia la cimentación ok vamos a entrar ahora la planta baja la planta baja va a contar con la cocina el área de barra y también lo demás con los espacios como mesas y sillones para que los usuarios puedan de alguna forma convivir vamos a adentrarnos a esta cafetería aquí podemos observar estos sillones y mesas que van a ser donde van a estar conviviendo los usuarios aquí les muestro también estos elementos de parte luces y contra ventanas que como les digo va a permitir que entre la iluminación ideal pero que no molesten los rayos solares así que seguimos con este tipo de acabados de piedra artificial ese tipo de acabados me gusta muchísimo porque le dan una mayor vista aquí podemos observar el área de la barra y atrás de esta va a estar el área de la cocina en la cual es nuestra continuación es muy importante siempre contemplar que estos espacios estén juntos precisamente para que el acceso sea lo más rápido e ideal de la barra a la cocina la barra con sus bancos algo sencillo por si nada más va alguna persona por su café antes de ir a trabajar y estas áreas ya son más para convivir tanto los sillones como las mesas reuniones no sé familiares con amigos lo cual permita que sea muy divertido el momento también jugamos aquí con este tipo de luminarias que a mi criterio son muy estéticas y le dan mayor vista al lugar entonces podemos irlo contemplando en toda esta magnitud sale vamos a ver que el área de las escaleras va a ser de herrería con cristalería así que podemos observar aquí este tipo de elementos yo soy muy fanático de las escaleras de herrería con cristal así que esto le da mayor vista a la cafetería vamos a irnos a la planta alta la cual está compuesta por los sanitarios el área de estar igual así para convivir y una terraza aquí podemos observar los sanitarios el de los caballeros aquí con sus mingitorios y el wc obviamente todo esto separado para pues evitar no sé que alguien pueda observar la otra persona igual aquí tenemos el sanitario de las damas con los wc y los lavados sale ok ahora como les menciono es igual que la planta baja el área de convivir con sus sillones y mesas las mismas ahora sí que luminarias para que se aprecie de mejor manera el lugar ya en la noche cuando falte la iluminación aquí podemos observar el área de las contraventanas y los parte luces ahora quisimos también dejar este diseño de la terraza porque se me hace muy innovador siempre una terraza en las cafeterías se me hace algo muy práctico y muy este pues muy llamativo la verdad como podemos darnos cuenta aquí esta terraza está adherida al diseño no está salida entonces esto hace que se vea mucho mejor este contexto de que la terraza salga de este muro y se adhiera a esta parte como les digo a mí no me gusta mucho que los balcones o terrazas salgan literalmente un decir no sé que que salga directamente de esta parte sino como que se vea algo uniforme algo adherido al modelo entonces este tipo de cuestiones me encanta para diseñar y es un consejo que les puedo ofrecer a todos ustedes voy a quitar aquí la cubierta para que podamos apreciarlo de mejor manera la planta alta y que se vea de mejor manera la distribución ok bueno amigos también antes de finalizar el vídeo posible recomiendo que se suscriban a mi canal los invito también a que le den like al vídeo que sigan aquí pues todos los vídeos que voy elaborando para todos ustedes como ya les dije en ocasiones anteriores voy a seguir subiendo pues tutoriales del uso de programas en este caso es archicad así que también de este programa les voy a subir tutoriales de sketch up 3d max autocad así que son bienvenidos a mí me gusta mucho explicarles todo este tipo de cosas me gusta ayudar mucho igual si ustedes me ayudan también suscribiéndose se los voy a agradecer en gran manera ok aquí podemos ver la planta alta con los baños el área de la de las mesas los sillones y aquí finalmente podemos observar la terraza es muy importante siempre algunas terrazas para este tipo de espacios abiertos y que se contemple de mejor manera bueno chicos ya para finalizar el vídeo les voy a dejar aquí unos renders finales para que vean cómo se va a ver algo más a la realidad ya saben que con gusto es un placer explicarles todo este tipo de cosas y es muy gratificante también que a ustedes les gusten estos diseños así que con mucho gusto estamos aquí por cualquier cosa déjenme en cualquier duda en los comentarios sus consejos los voy a tomar mucho en cuenta sale bueno chicos los dejo con los renders espero que les haya agradado el vídeo y nos vemos para la próxima cuídense y